Deseo que este sea un instante santo para mí A fin de compartirlo con mi hermano A quien amo Para que su bendición Pueda descender sobre nosotros Y mantenernos a los dos en paz Maestro ¿Cómo estás tú? Feliz maestro y agradecida de que esté aquí con nosotros Ya está entrando toda la gente saludándolo Sí, estaba viendo mientras aparecía mi rostro Sí Estoy en mi carro porque en mi casa se cayó el wifi Y entonces vine aquí a que una amiga que me pongo en la calle Y tengo wifi Qué bueno maestro Bueno aquí se están uniendo Agradezco estar aquí contigo Bueno maestro Lo honro Y lo bendigo Por razón de lo que soy Y por razón de lo que es aquel que nos ama a ambos ¿Cuál? Uno solo Uno solo Sí Bueno aquí están todos bendiciendo, saludando, buenos días para todos Y bueno maestro agradecer Tú estás en Valencia, España No, yo estoy en Madrid Yo estoy en Madrid Yo estoy en Madrid Vi que viene pronto para acá Llegó, me voy el 11 pero llegó el 12 Vale Aquí está nuestra maestra amada mayor correa diciéndole Maestro de mi vida Bendecido de, bendecida de escucharlo Está media Venezuela en Madrid Y repartida por todo el mundo Sí Lo que ha tocado maestro Amorosamente Pero es perfecto Sí, todo es perfecto Se expande el curso de milagro por todo el planeta Expandiendo el curso de milagro Y más cuando hemos sanado muchísimo Que es mi caso Claro Sanado, perdonado con la psicoterapia Destirada a un curso de milagro a través de usted Agradecida maestro Porque he sido parte de muchas psicoterapias Para poder sanar mi vida y organizarla En eso consiste el plan de Dios para la salvación Es un plan psicoterapéutico Lo que se va a salvar en nuestra mente Por eso necesita la psicoterapia O sea, si fuese para salvar el dedo gordo del pie O salvar la oreja Hubiera una orejoterapia, un dedoterapia Pero como es la psiquis la que se tiene que salvar Lo que está dormido Entonces el plan es psicoterapéutico Ese segundo advenimiento de Jesús Viene a través de la psicoterapia Porque Él no tiene ego Y Él lo que quiere es que tomemos su mano Quiere también que dejemos en sus manos Todas nuestras angustias Nuestros pesares, nuestras culpas Él se va a hacer cargo de eso No puede quitar el miedo Porque no lo fabricó Él Pero sí me puede llevar Así con el Espíritu Santo Al momento en que se suscitó el miedo Aquello que yo hice Dijo, pensé Que Dios no hubiese dicho hecho pensado Que generó miedo en mí Entonces Esa es su labor Ya ahora en la psicoterapia Sin ego Ir a ese momento Que está en nuestra mente guardado Para que En la memoria de la mente Ahora se entiende Que es allí donde busca Y haya el Espíritu Santo Y allí haya Cual barajita la causa De mi problema Y allí lo deshace Con su expiación Entonces todos los que venimos A este mundo Venimos a tomar una nueva decisión Puesto que las malas decisiones Que tomamos Nos devolvieron aquí al mundo Al infierno Entonces se requiere Pues que pongamos nuestra parte Que queramos salvarnos Que queramos despertar Somos nuestros primeros salvadores Cuando elegimos despertar Yo quiero Padre Entonces si acepto la ayuda Del Espíritu Santo Tengo que Entrenarme Para ir renunciando A mi plan de salvación Poco a poco A mi plan de salvación económica De salvación sentimental De salvación de salud De salvación de todas las cosas Que yo creo que tengo que salvarme Para que lo haga por mí Él va a llevar paso a paso Esa es la fe En el curso de milagros La fe que Que nos invita Jesucristo Y que si podemos entonces Tener una vida Maestro Con todas las áreas De nuestra vida Sanada O sea Podemos tener abundancia Podemos tener felicidad Podemos tener amor La vida que tiene Y la única vida que tiene Es la que comparte con Dios Aquí lo que tienes Es muerte Lo que vas a Mientras estés en el espacio mortal Tu cuerpo mortal Va a ser usado Por tu propia voluntad Con otro nuevo propósito Que es llevar la palabra de Dios Al mundo Salvar al mundo Llevar el perdón A tus hermanos Recordar Convertirte En un testigo De la verdad En cada uno De tus hermanos Que te llega Clamando Por dicha Por felicidad Pero tú vas a saber Cómo apoyarlo Porque vas a dejar Que el Espíritu Obre a través de ti Pero el cuerpo Va a seguir siendo mortal Se va a desechar Dice el curso de milagros Entonces la vida Que tú ahora Vas a vivir A medida que te vayas Liberando Que es el sueño feliz Es el sueño del perdón Y mientras estés aquí Puedes vivir Sin preocupaciones Puedes vivir Sin deuda Eso no es que te va a hacer feliz Lo que te va a hacer feliz Es perdonar Lo que te va a hacer feliz Es ir cancelando Cada deuda Cada vez que hay menos deuda Menos deuda Y ver a los demás Que están liberándose De su deuda De perdón Te va a ser muy dichosa Y muy feliz Más allá de los acontecimientos De la vida De la guerra En este mundo No se va a acabar No se va a acabar La hambruna No se va a acabar Todos los problemas políticos Porque esta es la condición De estar en el mundo Un mundo de injusticia De muerte Entonces Pero tu mente Va a estar más serena Porque tú vas a entender Que eso es la psicoterapia Brinda entendimiento Y el entendimiento Y la comprensión Va unida a la paz Son casi que Una con otra Están casados Y mientras tú estés aquí Y veas Con la visión de Cristo Que fue el regalo Que te hizo el Espíritu Santo Y la visión de Cristo No es ese tercer ojo Que se me marca aquí No Es una visión De comprensión De entendimiento Es una visión Que tú entiendes La inocencia del otro Que entiendes Que se están matando Pero sabes Que son inocentes Que no te pones De parte de un lado Ni del otro Porque tú sabes Que ellos mismos Lurdieron Y hay un milagro Esperándolos En cada situación Que aparece Que todos son lecciones Que Dios quiere que yo aprenda Y a medida que tú aprendas Tus lecciones Vas a comprender a la humanidad Vas a comprender al mundo Y vas a saber Que no puedes hacer nada Por ellos Lo más que puedes hacer Es recordar a Dios Por ellos Lo más que puedes hacer Es estar en la disposición Porque no puedes interferir No puedes hacer Y restarle a los demás El camino Que tienen que recorrer No se lo puedes impedir Porque tú Sufrirías las consecuencias De eso Pero si puedes ver El Cristo En cada uno de ellos En cada Por poner ejemplo En los países Que están en conflicto En uno u otro país Puedes tú Verlo con otros ojos Pero Y verlo solo De la santidad Pero la vas a ver Y tu santidad La vas a ver reflejada En los demás Y a medida que el otro Lo vea santo Lo vea inocente Sobre todo a las parejas Es que tú vas a poder Volver a entender Quién eres realmente Lo que significa Maestro Que cuando estoy con miedo Estoy con algún problema Con sufrimiento Es porque Ese problema Lleva consigo Algo que perdonar Tengo que perdonar Sí Cuando tienes miedo El asesor es el ego Ya metimos la pata Ya Como decimos En Venezuela La cagamos Ya la jodimos Como dirían en España Y se me olvidó Cuando Donde Y lo que tengo miedo Es que me hagan lo mismo Que yo hice Es lo que yo temo Que un hijo Me haga lo mismo Que yo le hice a mis padres Que una pareja Me haga lo mismo Que yo le hice a las primeras parejas Que con quien nos hemos comportado Más Cruelmente Con nuestros padres Con nuestros hermanos mayores Con nuestros hermanos menores O sea Con quien hemos sido Terribles Es con nuestra propia familia Y esa deuda está Solo que como uno Como es hermano Parece que se olvida Pero Cada cosa que existe Y por mínima que parezca Por un detalle insignificante Tiene consecuencias Y tiene que ser perdonada Como se te olvidó Deliberadamente Lo guardaste En el fondo de tu memoria El Espíritu Santo Tiene que buscar Y hallar Y precisar Cuál fue la causa De los problemas Que ahora te quejan Cuál es la fuente De tu miedo Cuál es la causa De tu enfermedad O sea Cuál es la razón Por la cual no tengas Éxito económico No tengas abundancia La tienes porque Es la condición Con la que Dios te creó Pero la niegas Por alguna razón Ya Por alguna razón Que he olvidado Deliberadamente Maestro Y Bueno Cuando yo lo busqué A usted Yo Agradecerle Públicamente Que le dije Una situación Que estoy pasando Personalmente Que Tengo un niño Con autismo Y como usted Tiene tantos años En el estudio Del curso Mi hijo Tuvo una Un trayecto De aproximadamente Cuatro meses Alterado Con crisis No quisiera Al colegio Se me escapó Muchos problemas Maestro Y este niño mío Pues La comunidad de Madrid Tomó la decisión De quitarme la tutela Y está tutelado En un centro Discapacidad Por su condición Y bueno Y usted me apoyó Usted abrió su tiempo Usted Hizo un margen En su agenda Para estar hoy Conmigo Y darme este apoyo Sin conocerme Siquiera Y solamente Con yo mencionarle Porque vengo De Del curso de milagros A través de De la mala maestra María Y está aquí conmigo Y se lo agradezco Muchísimo Maestro Estoy en proceso De hacerlo todo Para recuperar A mi hijo Pero No sé cuánto tiempo Va a llevar Me quedo de abogado De juicio Y todas estas cosas Muchísima gente Aquí me conoce Y sabe quién soy El asunto es maestro Que en todo Lo que usted Ha comentado Para dar ejemplos Claros Con respecto A lo mío ¿Qué estoy manifestando Yo para que esto Se hiciera en mi vida? O sea, si yo creo Que yo no he hecho Cosas a mi familia Para que ahora Yo tenga Esta realidad En este ejemplo No, no tengo nada O sea, no tengo No hay nada Que yo te pudiera adelantar Porque no soy El libro de Luisa High Esto es esto Esto es aquello Eso no Quien lo va a buscar Y hallar en tu memoria Es el Espíritu Santo Solo la pregunta Que tendrías que hacerte Es cuál es tu problema Con eso Qué importa que lo tenga La Comunidad de Madrid Por ahora Qué temes Que pase Qué temes Te pregunto Contéstame Tengo miedo Tengo mucho miedo ¿A qué? ¿A qué? Está separada de mi hijo ¿Por qué? Porque yo soy su protectora Ahora En este momento No lo eres ¿Qué temes Que le pase Mientras no está En tu dominio? No Estoy confiada Que está bien cuidado ¿Qué temes Que se diga de ti O que diga el padre De él? No Lo que temo Es que Tengo miedo A que no sé Cuando vuelva a estar Con él Y qué importa Lo que sucede Lo mejor Todo sucede Por un bien mayor Una lección Va a aprender él Una lección Vas a aprender tú A lo mejor Es la ayuda Que estabas pidiendo Si estabas pidiendo Ayuda con tu hijo Porque se salía Del colegio Pero no sé qué Y eso Le pudiera ayudar Un poco A que reflexione A que baje la guardia Los niños autistas No son niños anormales Simplemente que son autistas Pero son inteligentísimos Los que yo conozco Desde niños Ya son profesionales Y son perfectos Y superan todo eso Pero necesitan Algunas lecciones quizás Pero cuál es tu problema Con que él reciba Esa lección Que él mismo pidió Porque aunque Fuese un niño Estaba actuando De una manera Que tú no lo podías controlar Sí Pues Ahí es Ahí es donde está mi parte Porque tengo mucho miedo Que nunca me he separado De mi hijo Que es un niño ¿Qué edad tiene? Tiene de 13 años Ajá ¿El miedo a qué? ¿El miedo no es nada más Tengo miedo? Sí, ya Sí, ya tengo miedo ¿A qué? ¿Quién te pudiera condenar Porque tu hijo está ahí? Nadie ¿Qué opinó su papá? Verdaderamente que Se puso mal Pero Confió en que Si se había tomado esto Era para Para corregirle A su conducta ¿Pero te juzgó su papá? No ¿Teme ser juzgada Como mala madre? Puede ser ¿Teme ser descuidada? Que te digan Que fuiste descuidada Con tu hijo Que él te reclame No No Porque Confío plenamente en mí En que he sido una madre cuidadosa Lo que pasa Estoy viendo que mi miedo es que No tener el control Sobre Sobre la vida de mi hijo ¿Y para qué lo quieres tener? Si no te funcionó Si no te funcionó Tener el control Cuando lo tenías Lo perdiste El control Fracasaste En eso de tener el control Si No me gusta sentir fracaso Pero fracasaste Lo hiciste por tu cuenta Y fracasaste Si Y ese de las cosas Que hay que reconocer Cuando se hace una psicoterapia Padre fracasé Creía que lo estaba haciendo muy bien Me consideraba La mejor mamá del mundo Pero fracasé Si Si totalmente Y eso mientras Tú no veas La causa del fracaso De esa sensación de fracaso Te lo devuelven Y va a pasar lo mismo Claro Yo no la puedo ver sola Cuando vas al Claro que la puedes ver Ahorita la estás viendo Cuando ¿Qué temes que le pasa en el futuro? Ahora que está adolescente Que Las travesuras Que se salió del colegio ¿Qué más travesuras Crees que hizo? Se me escapó Y fue desaparecido No quiso ir al colegio Enojado O porque Estaba con amigos Bueno No, él no tiene amigos Enojado Enojado Se enojó con el mundo Solo Y qué más temes Que le pasen Que Me deje de querer Él no te quiere De todas formas ¿Tú querías A tu mamá De tu papá? A esa edad No Bueno Entonces no Da lo mismo Porque igual no te quieren Nadie quiere a sus padres Los queremos después De viejos Que Ah Casi Yo los quiero mucho Cuando vemos Que los vamos a perder Pero por ahora no ¿De quién crees Que se está vengando De ti o de su padre? No lo sé Maestro ¿Vivías con el padre O estás separada De su padre? Tenemos Tenemos seis años Separados de su padre Los seis años Que tenemos aquí en España ¿Y él está en España también? No Él está en Venezuela Ajá Y te ha dicho Que quiere huir Hacia Venezuela Que quiere volver A Venezuela Al niño A ver a su padre ¿O no? No lo sé ¿Su relación Es solo Por teléfono Internet Y eso Un ligero recuerdo No tienen relación No tienen relación Ah ¿Y culpa de quién Es que no tienen relación Con su padre Con su progenitor Su fuente Lo más importante En su vida No hay culpa Yo tuve que emigrar Para darle calidad De vida a él Porque en la situación De allá Pues no podía Y por qué No se lo dejaste Al papá Que iba a tener Mejor calidad Con el papá No No tenía en relación Amorosa ¿Por qué? El papá Nunca aceptó El autismo Nunca lo aceptó No aceptó Cuando nació Lo aceptó Y cuando supo Que el autista Lo rechazó Exacto Y ustedes Estuvieron casados Arrejuntados Fue casual Todavía estamos casados Estamos en proceso De divorcio Y cuando supo Que el hijo Era autista Se fue de la casa O que hizo Se fue Y siempre Decía cosas respectivas Del niño Que no había pedido Un hijo así Que no quería un hijo así Que él no aceptaba Un niño enfermo Y tú en venganza Se lo robaste No yo no se lo robé Yo vine a buscarle Apoyos al niño Con autorización del papá Por escrito y todo Sí Hay mucho Yo te estoy poniendo Cosa Te lo va a decir El Espíritu Santo Pero su problema El tuyo No es con el papá del hijo Es contigo Solo que nos reunimos Para una entrevista No para una psicoterapia Pero Lo que te digo Que hay muchos Muchos milagros Que te trae Lo que le pasó al hijo Sí Muchos milagros Bueno Importantísimo Importantísimo Te puedo ofrecer Una pequeña ayuda En este momento Mira al papá Del hijo En mis ojos ¿Cómo que le dirías? Que yo Tampoco quise Que se sintiera Mal por tener Un hijo con discapacidad Yo tampoco Lo pedí Pero Si Estoy enojada Contigo Dile ¿Cómo? Estoy aún Enojada contigo Sí Estoy aún Enojada contigo En apariencia Por haber rechazado A mi hijo A nuestro hijo En apariencia Por haber rechazado A nuestro hijo Pero Es por algo Que vi en ti Pero es por algo Que vi en ti Pero que no estaba En ti Pero que no estaba En ti Ni lo estará Ni lo estará Está en mi pasado Está en mi pasado Tú cierra tus ojos Abre los ojos A ver a quién ves Mis ojos Ahora A mi mamá ¿Qué pasó Con tu mamá? No lo sé ¿Qué le hiciste A tu mamá? Yo no Nada Soy una santa ¿Cuántos hermanos son? Aparte de mí Cinco ¿Y tú eres la número qué? La número tres Ajá ¿Qué pasó En tu infancia Con tu mamá? ¿Cuál fue Que es lo que te resintió Que no has perdonado? Bueno Yo no conocí a mi padre Puede ser eso ¿Cómo? Yo no conocí a mi padre No supe quién fue ¿Tu mamá tuvo hijos De varios padres O de uno solo? De varios Ajá ¿Y qué pasó Con el padre tuyo? No lo sé No supe Bueno Mira Mira tu padre En mis ojos ¿Qué le dirías A tu papá? Me gustaría comprender Qué pasó Para enterarme Dile papá 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 Te abandoné ¿Yo? Tú Lea la página 500 El curso de milagro Soy responsable De lo que veo Le doy los sentimientos Que quiero Y todas las personas Que actúan Las convoqué yo A mi vida Dile te abandoné Te abandoné Y mi hijo Me hizo lo mismo Y mi hijo Me hizo lo mismo Primero Abandona a su padre Primero Abandona a su padre Y logró Que su padre Lo rechazara Y logró Que su padre Lo rechazara Y luego Huyó de mí Y luego Huyó de mí Como yo Huí de ti Como yo Huí de ti Y preferí Quedarme con mamá Y preferí Quedarme con mamá Echa la santa Echa la santa Pero te rechacé Pero te rechacé A ti y a mis ancestros A ti y a mis ancestros Hice de ti Un ídolo de barro Hice de ti Un ídolo de barro Que preñara Al otro ídolo de barro Que era mi madre Que preñara Al otro ídolo de barro Que era mi madre Así Cambiara a mi padre Que es Dios Así cambiara a mi padre Que es Dios Por dos ídolos de barro Por dos ídolos de barro Y que uno de ellos Me abandonara Y que uno de ellos Me abandonara Para sentirme la víctima Para sentirme la víctima Pero fui yo Quien te abandoné Pero fui yo Quien te abandoné Primero lo hice con Dios Primero lo hice con Dios Y luego contigo Y luego contigo Y no te consideré digno De ser mi padre Y no te consideré digno De ser mi padre Tú llevas su apellido O no Ni digna de llevar Tu apellido Ni el de tus ancestros Ni digno Ni digno Pero me equivoqué Pero me equivoqué Y el precio Que estoy pagando Es muy alto Y el precio Que estoy pagando Es muy alto Ahora sé Lo que tú sentiste Cuando me perdiste Ahora sé Lo que tú sentiste Cuando me perdiste Ahora estoy en tus zapatos Ahora estoy en tus zapatos Mi hijo es leal a mí Mi hijo es leal a mí Y también rechazó a su padre Y también rechazó a su padre Y se valió de mí Como yo de mi mamá Se valió de mí Como yo de mi mamá Para alejarlo de su padre Para alejarlo de su padre Como yo me alejé de ti Como yo me alejé de ti Pero me equivoqué Pero me equivoqué Renuncié a lo que venía de ti Renuncié a lo que venía de ti A tu fuerza Tu fuerza A tu herencia A tu herencia Pero me equivoqué Pero me equivoqué Me dejé engañar a sabiendas Me dejé engañar a sabiendas Por mi falsa identidad Por mi falsa identidad Y mi deseo de ser especial Y mi deseo de ser especial Y me convertí en tu juez implacable Y me convertí en tu juez implacable Y así logré que mi hijo Me juzgara Y así logré que mi hijo me juzgara Y huyera como huí yo Y huyera como huí yo De tu vientre De tu vientre Pero me equivoqué Pero me equivoqué Por eso te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Por haberte abandonado Te pido perdón Por haberte abandonado Te pido perdón Por haberme avergonzado De ser hija tuya Te pido perdón Por haberme avergonzado De ser hija tuya Te pido perdón Por haberme negado A llevar tu apellido Te pido perdón Por haberme negado A llevar tu apellido Te pido perdón por haberte denegado a haber conocido a tu pequeña hija. Te pido perdón por haber preferido a mi mamá. Te pido perdón por haber preferido a mi mamá. La equivocada aquí fui yo. La equivocada aquí fui yo. Y ya sé lo que se siente cuando uno pierde un hijo. Y ya sé lo que se siente cuando uno pierde un hijo. Cuando otros se los roban. Cuando otros se los roban. Y lo apartan de su lado. Como yo lo hice con el papá de mi hijo. Como lo incomuniqué con su padre. Y como lo hizo ahora la comunidad española con mi hijo. Gracias a lo que hizo la comunidad española o de Madrid. Es que puedo restablecer la comunicación contigo querido papá. Es que puedo restablecer la comunicación contigo querido papá. Y restaurarla. Revoco las razones que tuve. Revoco las razones que tuve. Para criarme sin ti. Para criarme sin ti. Para no conocerte. Para no conocerte. Para mantenerla en comunicación. Para mantenerla en comunicación. Revoco las razones que tuve. Revoco las razones que tuve. Para negarte. Para negarte. Y no llevar tu apellido. Y no llevar tu apellido. Te devuelvo tu paternidad sobre mí. Te devuelvo tu paternidad sobre mí. Te devuelvo tu autoridad sobre mí. Te devuelvo tu autoridad sobre mí. Si tú recuperas a tu hija. Si tú recuperas a tu hija. Es que yo podré recuperar a mi hijo. Es que yo podré recuperar a mi hijo. O ambos ganamos. O ambos ganamos. O ambos perdemos. O ambos perdemos. Yo te perdono. Yo te perdono. Por el abandono que jamás me hiciste. Por el abandono que jamás me hiciste. Te perdono. Por el mal padre que jamás fuiste. Por el mal padre que jamás fuiste. Si pareció así. Si pareció así. Yo quise tener razones para que fuese así. Yo quise tener razones para que fuese así. Y tuve que haberme equivocado. Y tuve que haberme equivocado. Yo te perdono porque quiero ser perdonada. Yo te perdono porque quiero ser perdonada. Yo te libero porque quiero ser liberada. Yo te libero porque quiero ser liberada. Ambos somos inocentes o culpables. Ambos somos inocentes o culpables. el hijo liberarte para siempre en este momento te quito los clavos abre tus ojos y le saca los clavos de mis manos en este momento te quito los clavos que te atan a la cruz donde te crucificé y te quito la corona de espinas de tu frente por favor por libérame a mí con tus manos en la cámara donde la cruz donde yo misma me crucificé y quítame la corona de espinas de mi frente ensangrentada ambos estuvimos en un calvario hasta hoy ambos estuvimos en un calvario hasta ahora ahora nos liberamos juntos ahora nos liberamos juntos ¿cómo está eso para ti? ¿mejor o peor? sí, liberador dile papá papá entre tu mente y la mía entre tu mente y la mía jamás habrá separación mamá más habrá separación ¿cómo está para ti? milagroso mira a tu mamá y le dices querida mamá querida mamá por favor bendíceme y mírame con buenos ojos por favor bendíceme y mírame con buenos ojos cuando yo restablezca la comunicación con mi papá y lo tome como mi padre y lo tome como mi padre y vuelva a él y vuelva a él sin que eso signifique sin que eso signifique una traición contra ti una traición contra ti y tu mamá te dice querida hija tú cuentas con mi amor y mi bendición yo también me equivoqué cuando te alejé de tu padre por eso te pido perdón y tú le dices gracias 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 ¿cómo está eso para ti? gracias mamá la comunidad de Madrid te trajo regalos a tu vida mira a Jesucristo en mis ojos y le dices Jesucristo Jesucristo toda la culpa que le he echado a papá toda la culpa que le he echado a papá de que yo no lo conociera de que yo no lo conociera de que preñara a mi mamá de que preñara a mi mamá de que me abandonara de que me abandonara lo dejo en tus manos a Jesucristo lo dejo en tus manos a Jesucristo la culpa que llevo yo la culpa que llevo yo por abandonarlo, por incomunicarme con él, por no conocerlo, por avergonzarme de mi procedencia. Lo dejo en tus manos, Jesucristo. La culpa que le he hecho a mamá, de traerme al mundo con un padre desconocido, la culpa que pretendo echarle al papá de mi hijo, de tener miedo del autismo de nuestro hijo, la culpa que llevo por haberlo separado de él, lo dejo en tus manos, Jesucristo. La culpa que le he hecho a mi hijo, de provocar lo que pasó, de huir de mí, lo dejo en tus manos, Jesucristo. La culpa que le he hecho a la Comunidad de Madrid, la culpa que le he hecho a la Comunidad de Madrid, de apartar a mi hijo de mí, lo dejo en tus manos, Jesucristo. Lo dejo en tus manos, Jesucristo. Hazte cargo de toda esa culpa, hazte cargo de toda esa culpa, que también dejo en manos de la expiación. Que también dejo en manos de la expiación. Es muy pesada para mí. Y me hace creer que voy a perder a mi hijo. Que no lo puedo tener conmigo. O que le puede pasar cualquier cosa por la edad que tiene. O que le puede pasar cualquier cosa por la edad que tiene. O que pueda ser juzgada de mala madre. Que pueda ser juzgada de mala madre. Y Jesucristo te dice, y tú le pones así, en las manos de Jesucristo, la culpa. Y yo la pongo así, boca arriba. Y tú le echan a... Y te dice, deja tu culpa en mis manos. Que yo puedo con esa culpa y tus aparentes pecados. Tú eres libre e inocente. Este es el juicio final de Dios. El hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. Al igual que tu padre y tu madre son inocentes. Y el papá de tu hijo lo es también. Así como tu hijo. Y tú le dices gracias. Gracias. ¿Hay paz en tu mente? Cierra tus ojos, Espíritu Santo. Todos los errores que cometí. Todos los errores que cometí. Todas mis decisiones equivocadas. Todas mis decisiones equivocadas. Todas las interpretaciones que hice. Todas las interpretaciones que hice. Del hecho de que mi madre me tuviera con un hombre. Del hecho de que mi madre me tuviera con un hombre. Desconocido para mí. Desconocido para mí. Todas las interpretaciones que hice. Todas las interpretaciones que hice. Acerca de mi padre. Acerca de mi padre. La creencia de que no merecía que yo fuese su hija. La creencia de que no merecía que yo fuese su hija. La manera como la abandoné. La manera como la abandoné. Como me valide su cuerpo para fabricar este cuerpo. Como me valide su cuerpo para fabricar este cuerpo. Todos los juicios que le hice. Todos los juicios que le hice. Lo dejo en manos de la expiación del Espíritu Santo. De la expiación del Espíritu Santo. La manera como logré hacer lo mismo. Que hizo mi mamá con mi papá. Ahora en mi hijo que lo aleje de su padre. Las interpretaciones que hice. Del terror que le dio al papá de mi hijo. Del autismo. Lo dejo en manos de la expiación. Todas las interpretaciones que he hecho. De la huida de mi hijo del colegio. De la situación en que ahora se encuentra. La creencia de que lo puedo perder. Lo dejo en manos de la expiación del Espíritu Santo. Para que todo sea disuelto y deshecho. Y quede sin consecuencias. Y sin efectos. En mi mente. En la mente de papá y mamá. En la mente de papá y mamá. Y todos mis ancestros. Paternos y maternos. Internos y maternos. En toda la familia. En toda la familia. En la mente de los padres de mis hermanos y sus ancestros. En la mente de los padres de mis hermanos y sus ancestros. en la mente de todos mis hermanos en la mente del papá de mi hijo en la mente del papá de mi hijo en la mente de toda mi descendencia en la mente de toda mi descendencia y en la mente de toda la filiación y en la mente de toda la filiación Espíritu Santo en el momento que elegí no conocer a mi padre en el momento que elegí no conocer a mi padre toma tú Espíritu Santo una nueva decisión en favor de Dios por mí una nueva decisión en favor de Dios por mí dame una nueva manera de ver dame una nueva manera de ver la paternidad de mi padre que me dé paz la paternidad de mi padre que me dé paz en el momento en el momento que el papá de mi hijo supo que era autista el papá de mi hijo supo que era autista y se asustó y lo rechazó y se asustó y lo rechazó toma tú Espíritu Santo toma tú Espíritu Santo una nueva decisión una nueva decisión en favor de Dios por mí una nueva decisión en favor de Dios por mí dame una nueva manera de ver al papá de mi hijo y su reacción que me dé paz dame una nueva manera de ver al papá de mi hijo y su reacción que me dé paz en el momento que mi hijo hizo lo que hizo en el momento que mi hijo hizo lo que hizo Y que la Comunidad de Madrid tomó cartas en el asunto Toma tú Espíritu Santo Una nueva decisión en favor de Dios por mí Dame una nueva manera de ver a mi hijo Y su deseo de huir de su madre y de su padre Y su deseo de huir de su madre y de su padre Como yo lo hice con el mío Que me dé paz ¿Cómo está eso para ti? Fuerte ¿Se entiende? Sí, se entiende Todos tus pecados han sido perdonados y los tuyos junto con los míos Todo lo mejor para ti La psicoterapia te va a llevar, la hace el Espíritu Santo A la causa del problema Y está bien que la Comunidad de Madrid te traiga ese milagro tan grande para tu vida Que tú puedas reconciliarte con tu padre No importa si ya murió, si no está, si algo le pasó Simplemente volver a conectar Porque si no, tu hijo no conecta tampoco Y es lo que realmente quiere tu hijo Que conectes Y quien se lo quita es la madre patria España Así como decir tu mamá, pues los apartó Sí Por las razones que fuera, pero tú eres responsable No eres víctima de esa situación Ni de tu mamá, ni de tu papá Sí Cuando digo que fue Aspiro que dejes grabada la entrevista Porque es buenísima para ayudar a otras personas Que están en la misma situación que tú Sí, maestro Por supuesto Por eso es que no siento vergüenza de decir lo que me pasó Porque yo he sufrido mucho sin mi hijo Yo quiero recuperar a mi hijo Para mí mi vida es mi hijo El único que te puede ayudar es tu papá Que te perdió a la hija Sí Y se lo agradezco muchísimo Porque el curso de mi vida es lo único que me ha dado paz En estos meses que he estado sin el niño Bueno, pero el Espíritu Santo se ríe Porque realmente no está pasando nada Solamente es un error que cometimos De lo cual tenemos que hacernos responsables Pero todos somos responsables Tienes que leer la página 500 del curso Volverla a repetir Todos, hasta los abortos son responsables La víctima siempre es responsable O sea, no somos víctimas de nadie Si tú condenas a tu papá, condenas a Dios Y tu papá es hijo de Dios Gracias por el milagro, maestro Yo agradezco tu entrevista Tu amor, ese es el milagro Cuando uno ve la causa Lo que sucede Luego de que sucede el milagro Es que la causa y el efecto que parecía tener Desaparecen Y la psicoterapia trae comprensión Yo voy a Madrid Llego el 11, el 12 Porque salgo el 11 a Madrid Voy a dar la maestría en Madrid Perdón, en Barcelona Del 22 al 28 de mayo Pero el 14, domingo 14 de mayo Voy a dar un taller En Madrid Y lo está organizando Yesenia Y también en Santiago de Compostela Más o menos como decir el sábado 3 de junio Voy a dar otro taller allá Voy a estar hasta el 19 Que regreso a Venezuela De junio Y para mayor información, maestro Se puede contactar con ella Sí Yo te voy a dar Te puedo enviar el teléfono de Yesenia Tendría que No sé si está en línea o no Pero Tendría que buscarlo A ver si lo puedo buscar Y leerlo Que no es fácil desde aquí Si yo lo puedo poner aquí Voy a mirar Para ver O sea, no Bueno, el maestro se ha paralizado la imagen Pero nosotros seguimos aquí En el Corta En el Ese es el teléfono Ella está organizando Los dos talleres El de Madrid Y el de Santiago de Compostela Y bueno Y la maestría la está organizando Rafael y Nuria Esa sí está en el afiche Que bueno Que está publicado En En mi Instagram Pero tú también lo pudieras publicar En tu Instagram Luego Sí, por supuesto que sí Conozco del maestro Rafael Muy querido También Ah, también Qué bueno Él se entrenó con mí La caridad Que es alumna mía Y están organizando Esa primera maestría En Barcelona Sí Para eso es que voy A entrenar a los españoles Pero van personas de Venezuela Y de otras partes del mundo Maravilloso maestro Por su labor Para todos nosotros Por ayudarnos a A perdonar y a vivir en la paz Es lo que todos queremos Así es Toda la gloria para el Padre Bueno Yo agradezco muchísimo Tengo ahorita una psicoterapia A las 12 Te bendigo en grande Agradezco ese amor tan grande Con el que me invitaste Gracias a usted Y todo lo dejo en manos Del Espíritu Santo Te ofrezco un milagro En el nombre de Cristo Jesús Amén Muchas gracias Amén Saludos a todos Lo amo Y a tu maestra amada Amén Amén Que lo ama tanto